Araceli, ¿qué va a pasar con los jóvenes que llegaron desde pequeños y no tienen estatus? Araceli, pues ya pueden aplicar si es que califican para el DACA, si llegaron antes del 2007, si han estado aquí continuamente, si fueron a la high school, se graduaron o están en la high school, si no tienen récord delictivo y tienen pruebas de estadía acá. No me dice la edad que tienen estos jóvenes para ver si son elegibles para el DACA. De nuevo, con la nueva administración quizás haya cambios al DACA, se expanda, hagan algo permanente, no lo sabemos todavía.